Lo vi en las canchas de básquet En las canchas de básquet No, no me acuerdo cuál Sí, sí, haciendo la liga Arrancó la liga nacional de básquet Y nosotros la transmitimos para TIC Sportplay También, así que El viernes Estuve en el Pando, acá en San Lorenzo Yo vivo acá, yo vivo a siete cuadras del Pando Siete cuadras, literal Así que estuve en el Pando el viernes El sábado no pude ir También me tocaba el Pando Pero no fui porque tuve que ir a River A hacer un volei La final de la liga metropolitana de volei River Ciudad Que era el tercer partido Habían jugado los otros dos Y la final que tendría que haber sido hace un mes Por un tema de COVID Y un brote de COVID en los equipos Se postergó y se jugó el sábado Así que fui ahí también, empezó a las ocho el partido El sábado de Ezeiza Hice Tristán Suárez con Rafaela Ganó Rafaela dos a uno Y de ahí me fui al Monumental A hacer el básquet Así que tuve todo el día Laburando el sábado Ganó Ciudad La final tres a dos en el tiebreak Con gente ya en el Monumental En la cancha de volei O sea, no mucha gente Pero había público Ya se empieza a sentir un poco El clima del público en las canchas No sé si ustedes Ya están Con ese tema Pero bueno Ya como que entusiasmo un poco Ver un partido de fútbol Con algo de gritos ¿No? Que no se escuche solamente a los jugadores Rueda boca allá con gente La fecha que viene Ya arranca con gente ¿Alguno de ustedes va a ir a la cancha? ¿Tiene alguna entrada Para ir a ver algún partido? ¿Algo? ¿A su equipo? ¿O todavía no? Y mire, profe En mi caso Debemos como 17 lucas Así que lo veo un poquito lejano Todavía Volver a la cancha Como hincha, ¿no? Al menos ¿Vos sos de Almagro o no? No, no No, la foto Te veo en la cancha de Almagro Por eso No, no Eso era para conquistar al profe Maceotra No, yo soy de Chacanita Ah, Maceotra Así que lo querés conquistar a Maceotra No, era para aprobar la nota nomás Ah, ¿aprobaste? Sí, creo que sí Muy bien ¿Y qué me decías? ¿Que deben qué? Y hay gente que debe estar como yo Que debe plata Porque no lo pagaron durante la pandemia Claro Y alguno que otro club Ahora está dando algún que otro plan ¿Vio? Bueno, ahí se me fue la cámara Se me fue la cámara otra vez No sé qué pasó A ver si la inicio de vuelta Si viene A ver, ahí va ¿O no? Bueno, no sé Ahí como que la cámara está encendida Pero no está encendida Porque no me veo Bueno, les decía Capaz que sale algún plan de pagos Para los socios que se retrasaron Durante la pandemia Averiguá Sí, sí A nosotros nos descuentan 25% Por eso nos terminan saliendo 12 lucas ¿Dónde igual eras? No me acuerdo De Chaca Ah, de Chaca Está bien Ahora Chaca juega el viernes, creo, ¿no? Juega contra Maipú Creo que si mal no recuerdo Era el viernes o el sábado No, no estaba al tanto No estoy al tanto todavía Está bien Bueno Bueno El resto, ¿alguien va a ir a la cancha? ¿Tiene pensado ir? ¿Nadie? ¿Me están escuchando o se me cortó? No, no, sí se escucha Porque yo no me veo Me veo que está como Pensando la computadora Y yo no me veo en la cámara Y no sé si me están Ahí volvió la Es la cámara la que no arranca No sé por qué Bueno, no importa Si me escuchan No hace falta que me vean Bueno, no sé si pudieron ver El tema de los verbos Lo que pasé el otro día ¿Alguien tiene alguna duda? Lo estuvieron repasando Yo insisto siempre con lo mismo No les voy a pedir Que ustedes me digan Este verbo A qué pertenece Qué verbo es Qué tiempo verbal Y demás Yo lo único que pretendo Es que cuando los utilicen Los utilicen de la forma correcta ¿Sí? Esa es la clave de esto Repasen Sobre todo los verbos Que son más difíciles Los que no son tan utilizados Los que no son habitualmente utilizados Quizás esos son los que Generan dudas Siempre Siempre Que ustedes tengan dudas Respecto de La utilización de los verbos Si tienen la posibilidad Que habitualmente La van a tener De buscar De qué manera es la correcta De escribirlo Búsquenlo Si tienen dudas Búsquenlo Y si de repente Están escribiendo algo Y no saben Si está De la manera correcta De la forma De lo que Lo están escribiendo Y no tienen La posibilidad De buscarlo Busquen una alternativa Que a ustedes Les asegure Que está bien escrito No utilicen ese verbo Utilicen otro O Utilicen otra frase Para no utilizar El verbo De esa manera Conjugado Si no tienen La posibilidad De buscarlo Y lo tienen Que escribir Búsquenle Una frase alternativa Que a ustedes Les dé la seguridad De que esté bien escrito ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que les quiero decir Siempre estén Seguros De lo que Están escribiendo Está bien Y para eso Hay que repasar Varias veces Sí, sí Yo siempre recomiendo Lo mismo Cuando ustedes escriben Ustedes escriben A medida que van avanzando En el texto Vamos a suponer Que tienen que hacer Un texto Y son Tres párrafos Bueno Cuando ustedes terminan El primer párrafo Lo leen Todo otra vez Si les pareció Que está bien Avanzan con el segundo párrafo Cuando terminan El segundo párrafo Lean el primero Y el segundo Lo vuelven a leer todo Si les parece Que está bien Siguen Si les parece Que está algo mal Y no le cierra Lo cambian ¿Por qué? Porque puede que ustedes Estén diciendo algo En el primer párrafo Que lo hayan escrito mal En el repaso Lo arreglan Puede que en el segundo párrafo Repitan cosas Que dijeron en el primero Y no se dieron cuenta Porque ya están Avanzados Entonces Cuando la lectura Es de corrido Se empiezan a Dar cuenta De que repitieron Palabras O frases O cosas que ya dijeron El primer párrafo Y no hace falta Repetir la del segundo Entonces Lo mismo Y cuando escriben El tercer párrafo Suponiendo que son tres Lo que tienen que escribir Una vez que terminen De escribir el párrafo El tercero Vuelven a leer el primero El segundo Y el tercero Lo leen una vez más Todo completo Si le cierra Si le cierra Buenísimo Si no le cierra Lo vuelven a leer Se fijan Qué palabras pueden cambiar Qué frases no les gustan Qué frases no les cierran Para cambiarlas Para modificar Quizá uno termina De escribir los tres párrafos Y se da cuenta De que lo que realmente Quiso decir No lo está diciendo bien En esos tres párrafos Lo elabora nuevamente Siempre estén seguros De Antes de apretar Enviar Esté correcto Lo que han escrito Para evitar Justamente Todo tipo de errores Digamos Lo que nosotros Tenemos Que lograr Es minimizar el error Siempre Siempre tenemos que Minimizar el error Si hay que Repasarlo Veinte veces Antes de enviarlo Repasemos los veinte veces Después de repasarlo Veinte veces Puede que lo envíe Con un error Y sí Puede pasar Puede pasar Puede pasar Somos seres humanos No nos vamos a equivocar Pero tratemos de minimizar Eso Que no nos Que tratemos de que Que no nos pase Y que si nos pasa Nos pase lo menos posible ¿Sí? Siempre tengan en cuenta eso Aplica para esto Que estamos viendo Del verbo Y para todo Lo que vemos habitualmente ¿No? Aplica para todo Bien A ver Nosotros vimos El otro día Sí Decime Una consulta Porque yo Con Algo de De los prefijos Me quedé con una duda Sí Por ejemplo Un ex jugador De boca O de libero De cualquier club En general Sí Sería Ex Y lavarla Y boca ¿O cómo sería Sería la forma Ex jugador Va todo junto Y en minúscula? Y en minúscula Ex jugador Sí, no, no, no Sí, sí Pero me refiero A decir Este estuvo En tal como Ex Boca Ex Liber Ex Vélez No Si vos querés poner No En el caso de poner Vos decís El ex Y el club Claro Bueno Bueno, en el ex Y el club La forma correcta Es Poner Ex Guión Y el club Podés ponerlo Esperá Porque yo me confundo Con la Vieron que nosotros Vimos que eso cambió Y yo todavía Me lo sigo confundiendo Eso Siempre me confundo Si es como antes O es como ahora ¿Qué? No, claro Podés poner Esperame Siempre me confundo Si es como antes A partir de la edición De la ortografía 2010 Que es ahí Cuando cambió Ex Debe someterse A las reglas generales Que rigen para la escritura De todos los prefijos Y por tanto Se escribirá unido a la base Si esta es universal Ex jugador Ex novio Presidente Etcétera Aunque la palabra Prefijada Puede llevar un complemento O un adjetivo Especiciativo Detrás Ex jugador del Real Madrid Ex novio de mi hermana Ex presidente brasileño Y demás Claro Vos podés poner Ex boca Con el espacio En el caso de Ex boca ¿Por qué? No, perdón Ex boca lo podés poner Todo junto Porque No, perdón Perdón Volvemos Ex boca Es ex Espacio boca Y te explico Y te explico por qué ¿Te acordás que el otro día Les había explicado Que en una misma palabra No puede quedar una mayúscula En el medio Y boca va con mayúscula En el caso de Ex jugador En el caso de Ex jugador Es todo minúscula Ex jugador Ex presidente En ese caso Como es minúscula Todo La palabra No queda mal Ahora Cuando uno pone Ex boca Ex river Va separado Ex boca Ex Separación Boca O ex Espacio Boca Ex espacio river ¿Por qué? Porque river Boca Empiezan con mayúscula Y si uno escribe Una sola palabra Toda En minúscula Está bien Ahora Si vos escribís Una sola palabra Y en el medio de la palabra Pones una mayúscula No está bien escrito Entonces Como para diferenciar Esa situación Cuando vos pones Ex Boca Lo tenés que separar Con un espacio Ex river ¿Sí? En ese caso Cuando son nombres propios Que la primera letra Es una Mayúscula Va separado Por esto que te acabo de decir Siempre tengo la confusión Porque yo estoy Criado Para llamarlo de alguna manera O entre comillas Con las reglas anteriores Que eran distintas Y a partir del 2010 Como les explicaba el otro día Cambiaron Lo mismo me pasa con El solo de solamente Vieron que cuando es Solo De solamente Hoy solo puedo dar clases Porque después estoy ocupado Bueno, ese solo Que puede ser reemplazado Por el solamente Va con acento en la O Solo En la primera O Solo S Acento O L O Eso Ya no es necesario Colocar ese tilde Ortográfico Porque las reglas cambiaron Y no Yo igual lo sigo poniendo Porque yo estoy acostumbrado A ese solo Ponerlo con tilde Pero bueno Eso Cuando a la hora de corregirlos A ustedes En algunos trabajos A ustedes me pongan El solo de solamente Sin el tilde Yo no les voy a poner Que está mal Porque en realidad Las reglas cambiaron Y no está mal Escribirlo así La Real Academia Pañola Lo que dice es Bueno Queda a criterio De quien está escribiendo Si lo escriben con acento Está bien Si lo escriben sin acento También está bien Bueno Yo lo sigo escribiendo Con acento Pero bueno Eso es un tema Generacional De edad ¿Te quedó claro, Polo? O ¿Alguna duda más? Sí, sí, sí No, era eso Perfecto Gracias, profe Sí, sí Es así Bien ¿El resto? Bueno Vamos a avanzar entonces Con los verbos Yo les decía el otro día Vamos a ver los verbos Impersonales Quiero ver si ustedes Porque como está esto Funcionando medio mal Quiero ver si les comparto Pantallas y la ven Así que díganme Compartir pantalla ¿La ven? Sí, profe Muy bien Bueno, no me ven a mí Pero ven la pantalla Por lo menos Bien Los verbos impersonales Los verbos impersonales Llamados verbos defectivos Son aquellos que solo Se conjugan en la tercera persona Del singular Casi todos se escriben En tiempo meteorológico Algunos ejemplos De este tipo De verbos son Amanecer Anochecer Granizar Llover Llovinar Nevar Relampaguear Tronar Los verbos impersonales Son aquellos verbos Que carecen de sujeto También llamados verbos Defectivos O incompletos Se caracterizan Por tener una conjugación Incompleta No incorporan Todas Las personas gramaticales Con excepción De algunos verbos Terciopersonales Por ejemplo Se esperan Grandes tormentas Es importante No confundirlos Con verbos Que sí Tienen sujeto Pero no está expreso En la oración Por ejemplo Tengo un perro nuevo Si yo digo Tengo un perro nuevo ¿Cuál es la persona Ahí? Gramatical ¿Quién tiene un perro nuevo? Si yo digo Tengo un perro nuevo Y yo Claro Yo La primera persona En este caso Yo Y si lo decís vos Sos vos El verbo Tengo Ya implica Aunque no esté escrito Que soy yo El que tiene el perro nuevo ¿Por qué? Porque yo estoy hablando En primera persona Tengo Yo tengo un perro nuevo Eso es lo que está diciendo Es importante No confundirlo Con verbos Que sí tienen sujeto Que no está expreso En la oración En este caso es Tengo un perro nuevo Por más que no diga Yo tengo un perro nuevo Y solamente diga Tengo un perro nuevo Ya se sabe Quién es el sujeto De esa oración En este caso Yo En este caso No se trata De un verbo impersonal Sino que existe un sujeto Tásito Lo que decíamos recién Yo Que se interfiere A partir de la conjugación Del verbo Los tipos de verbos Impersonales Vamos primero Antes de los ejemplos A ver los terciopersonales Y después vemos ese ejemplo Los verbos terciopersonales Refieren a sucesos No a personas No está hablando de personas Sino de hechos De acciones De sucesos En algunos casos Tienen un sujeto Y se conjugan En tercera persona Del singular O tercera persona Del plural Por ejemplo Sucedió hace mucho tiempo ¿Qué sucedió hace mucho tiempo? Un hecho Un hecho Que sucedió Hace mucho tiempo Por eso No se refieren No se refieren A personas Al sujeto Yo Lo mismo de antes Hablo en primera persona Puedo ¿Quién puedo? Cuando yo digo puedo ¿A quién me refiero? A mí Yo puedo Es un verbo personal Porque se refiere No importa el sujeto Yo Bien Y los verbos impersonales Con C Con S E ¿No? C En este caso C Cuando se desconoce O no importa El sujeto De una acción Los verbos transitivos Intransitivos Y copulativos Pueden volverse impersonales Con el uso de C Por ejemplo Se cree Que esa casa Que en esa casa No vive nadie ¿Sí? No está hablando De ningún sujeto Sino que dice Se cree Que en esa casa No vive nadie ¿Sí? No No hay forma De meterlo A ningún O sea ¿Quién cree Que en esa casa No vive nadie? No No se puede aplicar A ningún Este A ningún A ninguna impersona A ninguna persona Digamos Porque se está refiriendo A algo Que Que todo el mundo cree Se cree Que en esa persona En esa casa No vive nadie Sin embargo Es importante recordar Que no todos los verbos Con C Son impersonales Por ejemplo María se sonríe Ahí es otra acción ¿Sí? Ahí está Hablando De María Y dice Que se sonríe El sujeto En este caso Es María ¿Sí? En el caso De se cree Que en esa casa No vive nadie No hay un sujeto No hay ningún sujeto En este caso De María Sí María es el sujeto María se sonríe Juan se levanta Lo mismo Juan es el sujeto Se levanta Es el verbo Alberto se enoja Alberto es el sujeto Se enoja En este caso Enojar Es el verbo En estos ejemplos Existe un sujeto Que lleva adelante La acción Y por lo tanto No se trata De verbos impersonales Así que no confundan El María se sonríe Juan se levanta Alberto se enoja Con Se cree Que en esa casa No vive nadie Los unipersonales Son los que se conjugan Únicamente En la tercera persona Del singular Aunque esa conjugación Carece de sujeto Se llaman también Verbos de la naturaleza Ya que suelen describir Fenómenos atmosféricos Por ejemplo Granizó toda la noche Ahí no hay Una persona Un sujeto Granizó toda la noche Cayó granizo toda la noche No se le puede aplicar A ningún A ningún sujeto Digamos en este caso Cuando uno de esos verbos Se utiliza En sentido figurado Dejan de ser verbos Impersonales Y se conjugan Normalmente Por ejemplo Después de horas de viaje Anochecimos En la playa Anochecimos En este ejemplo No es un verbo impersonal Sino que La persona lo ejecuta Que la ejecuta Es nosotros Al decir Anochecimos Es lo mismo que decir Nosotros anochecimos ¿Sí? Ahí hay una persona Que es nosotros Básicamente Porque decimos Anochecimos ¿Quiénes anochecimos? Nosotros Cuando se hacen esa pregunta De quiénes O quién Ahí se dan cuenta Si hay Una persona ¿Sí? O un sujeto Impersonalidad Gramatical Ciertos de verbos Pueden tener Usos regulares Y también usos Que los vuelven impersonales Es decir Sin sujeto explícito Y únicamente Conjugables En tercera persona Del singular Los verbos Haber Ser Estar Y hacer Pueden presentar Impersonalidad gramatical En ciertos casos No en todos Por ejemplo Hay mucha gente Es temprano Y está lloviendo ¿Sí? Bien Les dejo aquí Que ya lo tienen Porque esto ya se los pasé Ejemplos De oraciones Con verbos impersonales Terciopersonales Impersonales Con C Unipersonales Y unipersonalidad gramatical Vamos a ver algunos Terciopersonales Su muerte Acaeció Por la madrugada Los hechos Acontecieron Hace 10 años ¿Sí? La pelea Entre ellos No Te atañe No te atañe No te importa Sería ¿No? No te importa Unipersonales Con C Se anticipa una tormenta Se considera De mala educación No saludar a los vecinos Se cree que darán El veredicto mañana Se cuenta Que los antiguos griegos Ponían Una moneda En la boca De los muertos Unipersonales No amanecerá Hasta las 7 Anochece temprano En invierno ¿A qué hora Tardecerá? Se suponía Que haría sol hoy Pero diluvió Todo el día Un impersonal Gramatical Estuvo diluviando Hay dos salidas Había muchas personas Hubo tres grandes nevadas En invierno pasado Hace mucho Que no nos vemos Hace frío Es muy grande Algunos ejemplos Bueno Esto lo tienen Acá tienen Los tipos de verbos Impersonales Los terciopersonales Impersonales con C Y unipersonales También lo tienen en su poder Repásenlos Insisto con lo mismo A ver Me dicen que Johnny está Ahí está Ahí lo admití a Jonathan Listo Recuerden lo que les decía Al principio Yo no les voy a pedir Que ustedes me cuenten A ver Díganme Si este verbo Es impersonal Con C Es unipersonal O es terciopersonal Pero sepan Utilizarlos ¿Sí? Sepan A la hora de escribir Colocarlos De la manera correcta Muy bien Significado del verbo El significado del verbo ¿Qué es el verbo? Se conoce como verbo Una clase de palabras Con su significado Indica la acción El estado o proceso Que realiza o sufre Cualquier realidad Mencionada en la oración Esto ya lo habíamos visto ¿No? Sí Esto ya lo habíamos visto En la clase pasada Que fue lo primero Que vimos acerca de los verbos Esto les debía Esto les tenía que decir Esto sí es importante Raíz y desinencia De los verbos A ver Los verbos Son un tipo de palabra Con la que se expresan acciones Procesos O estados Y pueden variar En tiempo Pasado, presente o futuro Voz Activa o pasiva Modo Indicativo, subjuntivo O imperativo Número Singular o plural Y persona Primera, segunda o tercera Todo verbo Está compuesto Por dos partes fundamentales Y algo les había comentado En la clase anterior La raíz O lexema Que es la parte del verbo Que expresa su significado Y es invariable Por ejemplo Partir En el verbo partir Part P-A-R-T Es la raíz Eso No cambia nunca ¿Sí? Y la desinencia O terminación Que es la parte del verbo Que se ve modificada Por el tiempo verbal El modo Y la persona En que esté conjugado el verbo Por ejemplo Partieron Partan Partiremos Se dan cuenta Que en esa conjugación Partieron Partan O partiremos P-A-R-T Que es la raíz Se mantiene De la misma manera No cambia Y lo que cambia Es la desinencia O terminación Partieron Yeron Partan A-N Partiremos Iremos Esa es la desinencia O sea Esta es la raíz Y esta es la desinencia Esto siempre se mantiene De la misma manera En el verbo Y esta parte cambia Que es lo que le da La conjugación ¿Sí? Que se ve modificada Por el tiempo verbal El modo Y la persona Que la está Conjugando ¿Sí? Por ejemplo El verbo Amar El verbo Amar Está compuesto Por la raíz A-Am Sería A-M ¿Sí? Y la desinencia Ar Si modificamos La desinencia Si modificamos La desinencia Podemos obtener El verbo En otra forma Por ejemplo Amado Amé Aman La información Más importante De un verbo Está dada Por la desinencia Y no por la raíz Puesto que agrega Información Y significado Gramatical O accidente Gramatical ¿Sí? Todo lo que nosotros Hagamos en la desinencia Va a modificar El tiempo Si yo digo Amé Estoy hablando En pasado Y la desinencia La E Con el acento Ya me indica Pasado Si yo digo Amaré La desinencia Me está dando Futuro ¿Se entiende? Ahí se O sea La desinencia Es la que modifica El tiempo verbal Porque la raíz Es siempre igual Veamos un ejemplo De una oración El abuelo amaba A sus nietos Siempre será la desinencia La que indique Quién está realizando Esa acción Y en qué tiempo ¿Sí? Si quisiéramos Modificar el tiempo De la oración Diríamos El abuelo Amaría A sus nietos Aquí podemos observar Que el sentido Cambia Por el tiempo verbal Utilizado Raíz En verbos Irregulares Irregulares En verbos La raíz La raíz Se mantiene Invariable En todas Sus conjugaciones ¿Sí? Lo único que modifica Es la desinencia Por ejemplo Temer Temo Temían Cantar Cantaron Cantás O cantan Y en los verbos Y en los verbos Y en los verbos Irregulares La raíz Ya dejó de ser Mor Es mur En este caso Y acá es Muer ¿Sí? Ahí tienen que prestar atención Si no Pues si yo diría Murieron Está mal Y si yo diga Mueran Moeran Está mal también Mueran Y murieron Y algo parecido Y con otros verbos también No pasa con Este es un ejemplo Es hacer En este caso De hacer H 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 La raíz Pero si yo digo Hicieron Ya la raíz cambia Ya es H H I C I E H 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 Hagamos, ahí cambia la raíz En los verbos irregulares cambia la raíz No en todos En algunos Y estos son los ejemplos que estamos viendo Entonces, profe Mentir sería un verbo irregular Entonces Claro Según como lo conjugues Cambia La raíz puede sufrir variaciones Mentir es el infinitivo Miento, yo miento Ahí ya te está cambiando la raíz Mintieron Está cambiando la raíz ¿Se entiende? En algunos casos Que es lo que tenemos que prestar atención Porque se puede escribir mal A esto me refiero yo cuando le digo Ojo, cuando conjugan algunos verbos Porque Sufre modificaciones A ver Nosotros Tenemos una edad Ustedes veintitantos Yo el doble Que nosotros venimos Hablando habitualmente Leyendo Leemos habitualmente Libros Diarios Lo que sea Y uno va Como naturalizando La conjugación de los verbos En líneas generales ¿Sí? Ahí tienen algunos ejemplos De raíz y desinencia De los verbos Esto ya lo tienen encima Repásenlos También tienen ejemplos De raíz y desinencia De los verbos irregulares Morir Dormir Escribir Beber Pensar Andar Hacer Sentir Comenzar Bueno Repásenlos Y lo que les digo Es Lo que les decía Nosotros Leemos habitualmente Hablamos Con otra gente Y demás Y vamos naturalizando La conjugación De los verbos Eso no significa Que a la hora De escribir Un determinado verbo Y conjugarlo De una determinada manera Pueda que lo hagamos mal ¿Sí? Entonces No subestimemos La posibilidad De equivocarnos Porque eso nos puede pasar A todos ¿Sí? Entonces Presten atención A la hora de escribir Y saber Bien Y tener bien en claro De qué manera se escribe Y de qué manera Se conjugan los verbos Para no caer en errores Que a veces Son fácilmente detectables Entonces Presten atención Siempre es importante Prestar atención Y como siempre les digo Si tenemos duda Lo buscamos Che, ¿cómo es? Este verbo está bien conjugado No me suena No me suena Porque puede pasar El no me suena Es Moneda corriente En nosotros A la hora de estar escribiendo O diciendo algo A veces uno está hablando Me pasa a mí A veces en una clase Estoy hablando con ustedes Y digo Ay, dije algo Que no sé si estaba bien dicho No me suena Entonces Si te das cuenta Que te equivocaste Volvés para atrás Y decir Lo que dije antes Estaba mal No es así Es asá ¿No? Puede pasar Lo importante es detectarlo a tiempo Y tratar de corregirlo Digamos Somos seres humanos Equivocarnos Es parte de la vida Digamos No, no, no Yo lo que les quiero decir Es no 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 se castiguen Por equivocarse Recojan eso Como una experiencia Para no volver a cometer Siempre traten Siempre traten De minimizar el error Por todas las formas posibles Volviéndolo a leer Escuchándose Si hacen Si hacen radio O televisión Escúchense Muchas veces Para ver De qué manera Lo harían Distinto Si hay algo Que no les gusta Que hicieron La forma De darse cuenta De los latiguillos Que tienen Si se los quieren sacar O que no les gusta Es escuchándose Porque mientras están en vivo Ustedes no se dan cuenta Bueno Todas esas cosas Les van a servir a ustedes Para mejorar Todo lo que ustedes puedan revisar Revisarse Ustedes mismos Les va a servir Para tratar de Minimizar los errores ¿Sí? Siempre Volver a leer lo que escribieron Escucharse Si están haciendo radio Mirarse Si están haciendo televisión Siempre Siempre repasen Lo que hicieron Siempre Por lo menos Hasta tanto estén seguros De que tengan un camino Recorrido Y ya no sea necesario Escucharse Yo a veces Cuando termino De hacer la radio Me quedé con alguna duda De alguna cosa que dije Y escucho otra vez Siempre Siempre Lo sigo haciendo Como la primera vez Que hacía radio Obviamente Cuando recién arrancaba Me escuchaba Todo el tiempo ¿No? Era escucharme Otra vez todo Hoy lo hago Quizá menos seguido Por falta de tiempo también Pero muchas veces Mientras estoy haciendo Otra cosa Me pongo el auricular Con lo que pasó En el programa De radio Y a ver si Si está bien Si tengo que cambiar Algunas cosas Si hay algo que no me gustó Como lo dije Siempre lo hago Háganlo Tómenlo como una Como una tarea habitual Digamos Escucharse Leerse Mirarse Porque de esa manera Van a corregir Muchos errores Y esto de los verbos Lo mismo Más allá de tener La mayoría De los verbos Y las conjugaciones Naturalmente Incorporadas Por el día a día Por este ida y vuelta Que tenemos En las clases Por el ida y vuelta Que ustedes tienen Con sus familias Con sus compañeros Digamos El conjugar verbos Es algo que casi Que sale naturalmente Ahora Estén atentos A las excepciones A esto que vimos recién A los verbos Irregulares Que pueden sufrir Modificaciones Las raíces Y demás Tengan en cuenta Cómo se escribe Que no se escribe Muramos Digamos Si ustedes están escribiendo Algo que ponen Muramos Y está mal Eso tienen que estar atentos A eso A eso que no es habitual decir Y que lo podemos Estar escribiendo mal Ahí tienen que prestar Especial atención Y si tienen duda Lo buscan Siempre lo mismo Hoy ustedes tienen El poder de buscarlo En el momento Y donde estén Solo necesitan Un celular con 4G Y un poquito de datos Y ya lo buscan Y de esa manera Evitamos Evitamos cometer errores Bueno Esta parte Estas últimas dos clases Son medio aburridas Porque los verbos No está bueno el tema No sé si a alguien Le apasiona Pero son temas Que quizá vimos En el secundario Y demás Son medios monótonos Pero bueno Es necesario Saberlos Es necesario saberlos Y de qué manera Emplearlos La clase que viene Vamos a ver El dequeísmo Y el gerundio ¿Alguien sabe Lo que es el dequerismo? ¿Qué es el dequeísmo? Mató ¿Eh? ¿No? ¿No saben? Lo de usar ¿Qué innecesariamente? ¿De qué puede ser, profe? Exacto El abuso del dequé El dequeísmo Es el abuso del dequé Y se ve mucho En los jugadores de fútbol Así que vamos a ver eso ¿De qué manera Podemos nosotros detectar Si estamos diciendo bien De qué O va qué Realmente ¿Sí? Eso lo vamos a ver La clase que viene Y también el uso Incorrecto del gerundio Así que chicos Se nos acaba el tiempo Buena semana Nos reencontramos El próximo lunes ¿Les parece? Mito, profe ¿Eh? Buena semana Igualmente, chicos Un abrazo para todos Chau, chau Chau, chau